¡Suscríbete al canal! ¡Ay, un gato! Buenas tardes y que Dios te bendiga ¡Ah, no se me oye! Tristesa máxima Yo que había dicho, pues nada Las típicas muy buenas a todos los chicos Algo antes del electrónico Un poco más corto el rollo Que no llevas el micrófono Pues esto, pero No pasa nada chicos, un error Lo tiene cualquiera, semos humanos Mira, hoy encima hemos empezado A nuestra hora chicos, estamos felices Contentos He leído por el chat uno que era A su hora maníacos y me ha hecho gracia La verdad Hombre, si cumplimos Ya tocaba No le digo yo, ¿no? Siempre ponen tarde maníacos Cuando lo hacemos bien También se nos reconozca, ¿no? Yo he leído a un chico decir ¿Esto qué es? En plan, si ha perdido Ha entrado aquí Y no sabe También hay Buenos días A esa persona Al que no lo sepa Pues somos Madmaníacos Genosmaníacos Coimaniacos Un poco depende de cómo nos vaya el día Pero vamos a empezar ya Con las presentaciones chicos Bueno, lo debo decir yo primero Que he dormido Muchas horas Creo que he dormido Nueve horas o así No me fui de fiesta Le chuba como una fresca Así es que nada Lo primero de todo Control, ¿qué tal estás? Estaba un día más muteada Y casi empiezo a hablar muteada No pasa nada Nos pasa a todos Es una plaga, ¿eh? Los muteos Se van a pegar Estoy bien, estoy bien Último programa Antes de irme de vacaciones Así que Dios, qué envidia Qué envidia Tengo más vacaciones Que un niño de primaria Es posible No me pasa Yo no sé No sé quién más vacaciones Tiene en este sector Si controlo Juste O Riu Romero O sea, no Está difícil la cosa Está ahí derbi No sé cuántos Fin de springa Cuidado Araujo Cuidado Cuidado Ojo que está ahí Peleando, ¿eh? También saludar al chat Buenos viernes, chicos Espero que hayáis tenido Una semana increíble Un besillo Para todos vosotros Y ya vamos a presentar A los tertulians Que me acompañan En el día de hoy Primero Bebe Arba Bebecaster Que ayer Nos sacamos el cuchillo, ¿no? Podríamos decir Sí Hubo un poco de guerra Papá, mamá Que se pelearon ¿Cómo estás siendo El mayor engafe De los deportes en España? Pues muy mal O sea, me sentí muy mal Porque, claro Yo En el split de heretics Dije, bueno Tampoco ha sido Tanto mi culpa El equipo Ha pegado un bajón Habrá sido casualidad Tal Me cambian de equipo Me ponen con Fanatic Team Que soy de corresponsal Y pasa Exactamente lo mismo Claro Ya Ayer Cuando terminó Me fui de la casa Porque no quería molestar O sea Obviamente el ambiente Era malo Normal, ¿no? Acaban de perder No había mucha Espacio a la broma Como es de esperar Así que Has jodido al Capi, tú, ¿no? Sí Le di un abrazo a Rux Le dije Que le quería mucho Y me fui Literalmente me fui Y recibí un tuit de Motroko Amenazándome Literalmente Diciendo que ¿Cuál es el siguiente equipo Que iba a destruir? Y entonces hoy Sin ningún tipo de De correlación Porque ahora voy con Giants He pensado Espérate Espérate Te vienen cositas Espérate Que voy con la camiseta De Giants al programa Y ya empecé a pensar Y he dicho A lo mejor Me empiezan a odiar También en Málaga Bueno Un saludo A la gente Porque me he dado cuenta Cuando ya tenía la cámara puesta Y quedaban dos minutos Si te lo he dicho Chicos, antes de seguir Vamos a agradecer a la gente Que se ha suscrito Porque además Estamos en Tenderhike Suscríbanse Por favor Seremos más felices todos Nosotros se lo agradecemos Os mandamos Besitos enormes desde aquí Y nada Si nos podéis ayudar Ya sabéis Que tanto el Prime Como suscripción normal No sé a cuántos subs estamos Es que literalmente Tampoco sé Cuál es el El goal De este mes 3200 Dijo Giants Lo que pasa que Se rata bebé Si llegamos a 3200 Está complicado Somos 2907 Si llegamos a 3200 En el programa Me rapo Venga Ole Rapo Ya sabéis O sea Bueno Son 300 subs Serían más de los que Ayer en el Fueron 100 Vamos a decir Entre la gente Que está ahora mismo En el stream Raro sería Que alguno Tenga el Prime Ni que sea rico Para poder regalar Eso no Que ha habido Extra Ha habido extra De verano Para mucha gente Vamos a decir La cosa clara Ha habido extra De verano Para mucha gente Por lo tanto Ahora mismo hay Más gente con dinero En el chat Que hace un mes Claro Tienes que hacer Bebelas De raparte Y luego pasar la cuchilla No he dicho A cuánto me rapo No he dicho A cuánto me rapo No me voy a poner A lo Andrea Gassi Si hombre Tengo un cabezón Tengo un cabezón No está bien O sea Yo ya me he visto calvo No es una visión Bonita Entonces No voy a raparme a cero Ya lo he visto A mí ya me tocó Por el bares pica Están cayendo muchas subs Si no son 3200 Si son 3200 Bebé Afeitadita Sí A ver 3200 Si quieres bebé Bebé Escúchame La maquinilla Bebé Escúchame Si no te rapas Te pones un kiki Como los Yorkseis No Ponte 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 una gorra Y ya está Ya Pero es que luego Tenemos que castear Y que se agota algo Pero Yo creo que no pasa nada Sinceramente Sinceramente Yo he pensado Más de un día En pillarme una boina A lo piki blinder Para hacerme el chulo Bebé Has pensado Claro Castear con una boina Para hacerte el chulo Bebé Has pensado Que a lo mejor El rapar Te puede terminar Con tu gafe Ojo Espera chicos A ver Chicos Simple Muchísimas gracias Por las 5 suscripciones Alto a ti Como a toda la gente Que se está suscribiendo Si voy así Me quedo bien Un besillo Bebé Hazlo por este canal Es que ahí te sale pelo Por los 8 puntos cardinales Eso Eso es modo Modo Tenista Si 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 Muy Andy Murray Si Es el de la banda del patio De la banda del patio Si Este Vamos a seguir Chicos De nuevo Muchísimas gracias a la gente Que se está suscribiendo Estamos ya Nivel 4 Del nivel Del tren del hype Creo que hay 5 niveles Si podemos llegar Pues os mando un besillo Más fuerte Que los anteriores Estaría muy bien Estaría muy bien llegar Además lo mejor de la gorra Es que pone BDSM Buenos días Su majestad Claramente Para el que no lo sepa Es lo que significa Y nada BDSM Más monárquico Chicos Vamos a seguir presentando ¿Cómo estamos en este viernes ¿Cómo estás? ¿A quién ha presentado? ¿Se me ha acordado el micro? Sí Sí Ah, sí Vale Ah, vale Que no te he escuchado Hola, hola Pues tú has dormido Yo no No, porque a mis gatos Algo los ha trastornado Esta noche Algo no le ha gustado Y han venido a decir Papá Tenemos miedo Por alguna razón Que desconozco totalmente Me han ido maullando Por toda la casa Para que le abriese Las puertas De todos los armarios Estaban buscando algo Pero no sé el qué O sea, no sé si es que hubiera Un bicho o algo Y no he dormido La verdad Pero bien Eso que pasa con los gatos A veces, ¿no? La gente que tenemos Igual también bebe Con Danke Nos raspan la puerta Nos gritan Para que les veamos Simplemente un rato A la cara O sea, ellos no suelen molestar Por la noche Más que venir a darte calor Con el puto calor que hace Pero se han puesto a maullar Que digo Hostia Algo habrá pasado ¿Sabes? No sé Este estará incendiando algo Tienen miedo de algo Yo no he visto nada O sea, no sé Si es que hay un fantasma En mi casa No tengo ni puta idea Pero es que se han rayado Que flipas, tío De hecho, siguen todavía Y no es broma Sigue los dos escondidos Es que no lo entiendo Va en serio La coñona Cuidado, eh Mesiqui Cuidado con tus espaldas Que igual algún día Me imaginas Ahora sale algo de aquí Me cago, eh Calla, calla No, no Vamos a seguir Arroba todo amarillo Nos vemos ayer Pero, de nuevo Me dice un tartazo ¿Cómo te sentiste Al darme el tartazo? No sé, un poco raro, ¿no? Eso es como Me resulta una situación violenta Sinceramente Es como Muy gratuito Además A mí Soy la única persona A la que se le ha estafado Con el tartazo Porque yo En ningún momento Saqué El dado más bajo A partir de que A mí se me estafó Y porque le apeteció A Blob Me eligió a mí Ya No tira el resto El dado Para poder Elegir a quién Tirársela Lo cual Me parece una vez más Una gestión Pésima por parte de Barbe Pero bueno Oye Como siempre Completamente estafado En el mundo De los esports Así es mi vida No pasa nada Estamos acostumbrados Debo decir Que se me metió Un poco de tarta En los ojos A mí también me pasó A mí también Es que Mira que puedes elegir Cualquier tipo de tarta Para comprar Pero es que Esa que no es tarta Es un helado Es completamente líquido Se te va a meter en el ojo Sí o sí Pero bueno Pero bueno No pasa nada Con un equipo de buceo Por favor Bueno Tengo que llevar Las gafas estas Ahora que estamos en verano Las de bucear Lo que dice O unas de bucear O unas de piscina Que son menos aparatosas Pero menos para que no te entren En los ojos Digo yo Lo he pensado usar De Backstrike Ahí tienen piscina Ahí tienen una piscina En esa casa Mínimo alguien Requerirá de gafas Yo tengo piscina Backstrike ¿Te quieres venir? Ya sé que eres rico Bebé No hace falta No, de la comunidad ¿Te quieres venir? Que sí La comunidad rica Venga Yo vengo Yo invitándolo Si me invitas Voy No, no, no Yo también La foto esta La foto esta De Bass Bunny Así que ¿Qué marca de coches Tienen tus vecinos? I wish to everyone I wish to Gente con piscina A very pleasant Me invitas O sea A bañarnos todos Vamos Ahí está Bebé Bebé ¿Te podemos rapar Pero que te mantengas Con esas gafas? Para que no le quiegas No, escúchame No te hará falta El gorro Te lo prometo La gente La gente rapada Tío La gente rapada La ves salir de la piscina Y primero La ves nadar Y dices No sé por qué Pero parece que es más aerodinámico Y segundo La ves salir de la piscina Y dices Ya va seco Le miras la cabeza Y ya está seco Eso es verdad Van full descaputables Es increíble Es toda una ventaja Es una locura Es una fruta Me estás intentando convencer De que me rape Hombre Es que Bebé Caster No podemos Si no llegamos a 3200 No Tú recuerda bebé Que a mí me tocó Por el bar de spica Y te puedo decir Que hunde Que flipas De verdad Vuelve a hacerlo Vale Ya pondremos una Unas cosas Señoritas Backstrike Último por presentar Como siempre Último por presentar Cuando presenta Catarsis Efectivamente Tengo las cámaras Me toca un mes De ser presentado El último Y la verdad Es que contento Porque Al ser Giants Heretics La primera semi Teniendo en cuenta Que bebé Acaba de agafar a Giants Yo como el corresponsal De Heretics Pues celebro La primera serie De Heretics Ese partido es el 8 de agosto Creo Sí Pero digo Digo que es la primera semi Porque directamente Te da paso a la final Obviamente no es la primera ronda Pero es la primera semifinal De todas Así que bien Era la buena Heretics Por como mínimo Llegar a la final Y fantástico Estás gafándole esto ahora Gafe contra contra gafe Cuidado Bueno Si pierden La cosa buena Si pierden contra Giants Voy dos veces Para cobrar si soy bueno ¿Sabes? Quiero decir Todo son ventajas Si gana Heretics En la primera semi Seguiré con mi buffo De buena suerte Porque solo Entre el split pasado Y este Solo he perdido Solo ha perdido una vez Al equipo que me tocaba una vez Que fue Raiders El split pasado Contra Contra Koi en playoffs Y si no Hago dos correspondencias Y cobro otra vez Y llego a fin de mes mejor Ya está En mi caso al revés Estoy contento En mi caso al revés Tiene que ganar No hay ningún equipo En Valencia Así que es un poco Un looky Hay uno Hay uno Rambut Que va a estar en segunda Ah bueno Es verdad Que va a estar en segunda Ya pero Ahí no hay correspondencia Bueno Por ahora A ver Nunca se sabe Por ahora Cuidado Sigue creciendo Superliga segunda Al corte inglés Cuidado Por favor Me pueden mandar Si hay corresponsales De Superliga segunda Bueno claro Si no ascende Pero igualmente Si asciende o no Me pueden mandar A la de Guasones Me gustan mucho Las fiestas que se montan En los vídeos Yo quiero participar En Pamplona Gaming house en Pamplona Las próximas serán Soria Chicos Poco a poco Gaming house en Soria Se va acercando Que encima estaba muteada Por ser retrasada Y yo diciendo Y yo diciendo Que por favor Y fueseis callándoos Que íbamos a empezar El programa Ah bueno Tú decías Claro Nosotros aquí Claro Si estás muteada No lo puedo decir Pero bueno Vamos a empezar ya Muchísimas gracias A NVIDIA A nuestro patino Un besillo enorme Para ello Y nada Ya vamos a empezar Aunque en la foto Que nos subimos a Twitter Decíamos que íbamos a empezar Hablando por los players Me parece que Es más importante Empezar hablando Que ayer Ganó COI Ganó a FNATICTQ Malada triste Lo que decíamos Bebé Que volvía a agafar A un equipo más Bueno Triste Triste para ti Ahora Yo llevo un rato Llevo desde el inicio Llevo un buen rato Pero Solo venía a decir dos cosas La primera Ha venido a buscar Redizos de ayer La primera A cobrar La primera La primera A cobrar si son buenos No, no puedo creerlo Pero rápido Una pena Una pena Que la presentadora Nos vaya a traer Fanatic Maníacos hoy Y la segunda Me gustaría saber Si era tan mala idea Para los jugadores De FNATICTQ Subir a Astralis Este es plieverano Venga, un besito No, no, no Ayer vi a otro amigo Tuyo también Chicos Chicos No vamos a entrar No olvidamos Los temas No vamos a entrar No vamos a entrar No pasa nada Adiós No vamos a entrar En este Badecíclico Que a Quentin Le gusta atraer Así que vamos a seguir Con nuestros temas Y Era el último partido Del día Un enfrentamiento De infarto Y vamos a hablar Si queréis Del draft Y de la partida Un poco así Por encima Y sobre todo De ese Lucian Nami Que llevaba 30% De win ratio En la Superliga Le preguntaba A SEA Sobre todo En la entrevista Postpartido Que porque Ese combo En el carril inferior Me contaba un poco Que no tenía mucha confianza Después de haber perdido Con él un par de veces Rafita sobre todo Pero que Él con Arabi Se veía bien Y ya lo vimos Y ya lo vimos Backstrike Y ayer SEA MVP en las sombras Le hizo un hijo Al Papa Rus Ayer Apareció Ayer no era SEA Cuando la gente juega bien Se le dice por su nombre Así que ayer apareció Don Daniel Binderhorfer A jugar Y yo Y yo lo dije Hoy ha salido El SEA con Nami Que vimos El día de la presentación Contra Kakor Que es el SEA con Nami Que no habíamos visto Prácticamente Desde ese día Porque le habíamos visto Siempre encasillado En un perfil Mucho más de iniciar Y ayer en el 2 para 2 de abajo Que tampoco suele ser El fuerte De Koi A veces lo juegan Le sale bien o no Pero no es su principal fuerte Le salió muy bien Le salió muy bien Porque el 2 para 2 abajo Es terriblemente bueno Para ellos En este matchup A mí no me gustó El pick de Nautilus Yo creo que era una partida Para Renata O para Yumi Pero no para Nautilus Pero creo que en esta Ya dije que creo que Dije en la previa Que creo que veríamos Dos drafts Que nos daría igual Un poco Si eran muy meta o no Que irían full confianza Por ser un partido Tan decisivo Y los que parecieron Estar en su salsa Eran Koi No solo por el 2 para 2 abajo Belved Es un muñeco Que a Koldo Parece que le sienta bien En medio Serafín Es un personaje estupendo Y arriba A Wynette es un valor Prácticamente con lo que pille Pero si encima es Horn o NAR Todavía más confianza Así que creo que Fanatic Confío en una composición En la que se alargará La partida demasiado No llegó a ese punto Jugó un buen early Más o menos Koi Que es una cosa Que tampoco le hemos visto Hace mucho Pero cuando han tenido Un buen early Más o menos han ganado Y creo que Con total merecimiento Con total merecimiento Esta victoria Y ya dije En la previa Que para mí Va a ganar Koi Y creo que se notó ayer Porque no sé si Por estar más acostumbrados a Pero creo que llegaban Con un mejor mental O con un mental menos destruido Como lo quieras ver Sí, no Un poco lo que dice Bastrak A Koi Esa situación Ya estuvieron en el split pasado Mientras que Fanatic Estaban acostumbrados A ganar absolutamente todo Se pitufearon La temporada de primavera 14 No, bueno 16-2 Creo que era Y no estaban tan acostumbrados A ese tipo de situaciones Tan de presión Lo justo lo decía Rux Antes del partido Él jamás había tenido Que pelear por playoff Siempre había entrado bien Seis finales seguidas Pero Parece que no fue El día de Fanatic El día de ayer Pero yo quiero lanzar la pregunta Si creéis que es más Mérito de Koi De mérito de Fanatic O un mix de ambas Porque al final Esto no es ni blanco Ni negro Sí, me ves ¿Cómo lo ves tú? Para mí es un mix A ver, yo tengo la suerte Que tú pude estar en la casa Y ver Cómo estaban De cara a jugar Habían cambiado Algunas cosas De cara al partido Porque Me dijo una cosa Rux Que me sorprendió Y no En el sentido de que Me dijo que En esta racha tan mala Que habían tenido Era cuando más League of Legends Habían jugado Rollo Se veían mal individualmente Jugaban más solo Q Jugaban más Para intentar revertir Ese nivel Individual Y como no salían las cosas Estaban entrando En un bucle constante En el que No No conseguían salir Entonces Iban mentalmente Estaban muy atascados Y yo creo que es lo que se notó Por parte de Fanatic Que no Parecía como que Estaban en un agujero negro Del que no habían conseguido salir Y que a la mínima Que fallase algo Eso iba a irse para abajo Y yo creo que es un poco Lo que pasó Koi entró Mucho más serio Tenía un draft Sinceramente Lo dijo el propio Zed incluso Que daba asco O sea Daba mucho asco El draft Era un poco lo que Querría jugar Koi Si tiene que jugarse Los pechos como era ayer Y a la mínima Que eso empezó a ir mal Pues Fanatic Entró otra vez En ese bucle En el que Como no me salen las cosas Intento hacer algo más No me sale Y empiezas a entrar En esa rueda De la que salir Pues ya era Era imposible O sea Para mí es un mix de ambos Koi entró muy bien Fanatic A la mínima que falló algo Yo es que En una partida De estas características Jamás en la vida Me permitiría El lujo De dejar Varios de los campeones Que mejor escalan A día de hoy En el juego Porque son partidas En las que Va a haber errores En las que No van a arriesgar Tanto como Podrían Koi evidentemente Podría haber cerrado Muchísimo antes Pero ¿Qué pasa? Que ellos tenían La tranquilidad De que puedes jugar Al error del rival Claro Porque por mucho Que se alargue la partida Tienes Horn Con los ítems mejorados Tienes Seraphim Con Velvet Y Nami Nami Es decir Nunca en la vida Vas a perder una fight Solo que lo hagas Desastrosamente mal Y eso te da Una tranquilidad Que Las circunstancias Quisieron Que ganase El early game También Koi Pero es que Estoy convencido De que hubiese Dado igual Porque tal y como Está Fnatic Incluso aunque hubiese Sido al revés Y Fnatic hubiese conseguido Algo de ventaja En el early game Veo muy difícil Que hubiesen sido capaces De no bolear la partida Y Koi hubiese terminado Outscaleando O sea que aunque No hubiesen ganado El early game Hubiesen estado Muy tranquilos Eso ¿No? Simplemente Full clear Into full clear De Koldo En cuanto tienes Los ítems Nos pegamos Y es imposible Que pierdas La fight Porque es que Son Muy dependientes En Fnatic De un gancho O de Una definitiva De horn brutal De vaca Contra una de carry Que tiene Suficiente movilidad Como para no Pillarle Tienes el disengage Igualmente Tanto con tu propia cabra Como con Con la Serafin Por lo tanto Que te cierren rápido Es casi imposible Y si escalan Va a ganar igual Yo creo que Cuando vimos el draft Todos pensábamos Salvó algo muy raro Conociendo Cómo son los dos equipos Y conociendo Cómo es la liga Esto ya sabemos Que no son Drafts en el vacío Porque Se podía jugar Y es bueno El de Fnatic Yo estaba convencido De que iba a ganar Koi Vamos Hay un señor Medio desnudo En las cámaras Sí, sí, sí Yo también me he rayado Que flipas No he tenido absolutamente nada No, es para luego El wewaycon Es un lugar Que yo no querría Que nadie viese El wewaycon El wewaycon El wewaycon Pero es increíble Lo que estamos viendo Es la Xineas También es increíble Está Xineas Que ¿Cómo? ¿Qué es eso? La Xineas Está loco Se ha vuelto loco Ya lo veré Igual lo ha puesto en Twitter A Xineas Y un señor con máscara También sin camiseta O sea, sinceramente No sé Yo no quiero hablar ¿Qué estoy viendo? Prefiero mirar Va a ser increíble El programa de fútbol Va a ser increíble Va a ser el primer programa Y va a ser el último Pero va a ser increíble Vamos a perder Un cup Tú pido menos Pero que estamos viendo Esperemos Que los vatos Se lo pasen genial No, no Ya Hablando de No vamos Y quería preguntarle A Xiki ¿Cómo vio En la partida? ¿Y cómo ve Sobre todo Ahora que ha entrado A Xiki A Xiki no puede responder Es que aparte A lo mejor Están viendo el programa O algo Porque se estaban Partiendo el nabo Todos Y los estoy viendo Y están todos En plan Sí Pido perdón Pido perdón Porque La liada es mía O sea No es liada Simplemente Nos hemos reído Que la liada Que la liada Podría haber sido Espero no haber sido Liada Control Sobre todo A ver No, no, no Vale Pero entra uno O sea Entra uno Guay Los dos primeros Que entraron Yo no los conozco O sea Supongo que son Stalo y tal Vale Y Joaquín Yo no los he visto En mi vida Me he quedado Súper rayado En plan de ¿Quién conozco? Literalmente yo diciendo Bueno, nada grave Pido control Lo siento ¿Quién ha pasado el link De las cámaras a gente? Claro, yo diciendo ¿Están andando aquí Gente random, tío? Yo he dicho ¿A quién vas a imitar El programa? Y no me han dicho nada Y va a venir nadie Y me ha dejado Hasta que he visto a Web Que he visto a Web Bacon Y digo, vale Ya entiendo Pero eso Sí ¿Cómo viste tú? Sí, un mesillo No pasa nada No pasa nada ¿Cómo había sido una partida Y sobre todo De cara a Playoffs Ahora que ha entrado Koi Y aunque luego Hablaremos un poco más de ello ¿Cómo ves al equipo De las carpas De cara a Playoffs Con este momentum Que llevan? A ver Yo creo que el partido Estuvo bien jugado Es cierto que hubo Como un valle Hubo una parte De la partida Donde no sabía Muy bien qué hacer Que estaban intentando Forzar por todo el mapa Que respondió perfecto Fnatic Que consiguió Gastar Ganar Ese tiempo Donde Zeri empezaba A parmear Ya empezaba a coger Los ítems Pero creo que han jugado Muy correctos Han sabido aprovechar Muy bien La debilidad Del rival Han visto Que el Xenami Entraba fresquísimo Y lo han aprovechado Muy bien Con ese ¿Cómo se llama? Ese gank Que tuvo Koldo También para primera sangre Después de la segunda Que ya no había Manera de recuperarla Y yo creo que llegan En un momento Donde a pesar De que mucha gente dice Bueno Es que han entrado Los últimos Han entrado Casi en la última jornada Yo creo Que el mejor de 5 Koi Llegando Con buenas sensaciones Puede dar mucho más nivel Del que nos ha mostrado Y creo Que va a sorprender En su partido La verdad Si nos veremos Qué tal Ese mejor de 5 Que tenemos Lo hablaremos de él Y si alguno Quiere hablar un poco más De este declive Que ha tenido Fnatic Backstrike Cuéntame un poco Las sensaciones Que te han dado a ti De cara a la última Fase de la temporada Porque de hecho Han perdido Es que han perdido Muchísimo más De lo que esperábamos Lo decía Jerblop Traía los power rankings Que hacíamos Discutiendo Al principio de la temporada Todos los poníamos Top 1 Top 2 Era imposible Pensar Que este equipo Se iba a estampar Pero cuál crees tú Que han sido Como las claves Para este declive Yo me remito A lo que he dicho Un par de veces antes Me remito al mental Yo creo que es un equipo Que a pesar de haber tenido Varios jugadores veteranos Porque incluso Sus jugadores más jóvenes Ya llevan un tiempecito Compitiendo Pero creo que Después de una temporada Como la anterior En la que creo que Incluso ganaron Con demasiada facilidad Incluso pasando demasiado Por encima De sus rivales Primero ha influido Tu tiempo Pero cuando tú crees Que tus fallos Son fácilmente solucionables Que yo creo que Es una cosa a medias Creo que eso crea Más frustración De ver que no hay Una solución inmediata Al problema Y yo creo que Les ha pasado un poco esto Creo que Aunque las sensaciones No eran las mejores Yo creo que De haber acompañado En las últimas semanas Con alguna victoria más Creo que el mental Hubiese sido ligeramente mejor Para afrontar Los últimos partidos Y mínimo Con una o dos victorias más Que tampoco es mucho Una o dos Habrían entrado Y creo que para playoffs Les hubiéramos tenido Mucho más en cuenta Como equipo al que Tenerle miedo Creo que No han sabido lidiar Sobre todo con el aspecto mental Con las derrotas Y creo que es algo Que se les ha llevado por delante Es que eso es lo que dijimos El otro día Le pasa también A Fanatic Delec Cuando pillas una racha De derrotas tan amplia Muchas veces No necesitas ganar bien Ni jugar perfecto Lo que necesitas es Ganar Simplemente para creértelo Porque es la sensación Que daban Yo creo que en cuanto A como jugar el mapa Si que estaban todos En la misma página O el plan de partida Si parecía que todos Tenían claro Lo que querían jugar Porque es lo que dice Backstrike Es muy parecido A lo del split pasado Pero claro Esos errores que son Fáciles de solucionar Que suelen ser Errores individuales Que suelen ser errores De en una teamfight Baka ha gastado el flash Dos minutos antes De una manera un poco rara Porque ha buscado un trade Que no tenía que buscar O ese tipo de cosas Hacían que al final Lo pagasen Y es lo que dice Yo creo que la frustración Viene por eso Porque ellos saben Que son buenos Yo creo que todos Sabemos que son buenos jugadores Pero no eran capaces De revertir algo Que en su cabeza Debería ser sencillo Y lo dijo Kraser Le tuve que hacer Entrevista ayer El postpartido La verdad La verdad que fue Bastante duro Porque estaba el pobre hombre Se le notaba Que estaba muy jodido Y cuando le preguntaba Que qué era Lo que él pensaba Que podía haber pasado Era que Daban cosas por garantizadas Que a lo mejor Realmente no estaban garantizadas Daban cosas por hecho Pues yo que sé Daría Es como pasaba El split pasado Que vas a ganar X línea Y a lo mejor Sinceramente No lo vas a hacer Aunque es un matchup malo Y el split pasado Tú lo ibas a ganar 100% Y este año O este split Ya no estás tan bien mecánicamente No puedes dar por hecho Que vas a ganar Todos los matchup Y no puedes jugar Sin respetar Ese tipo de cosas Yo creo que es lo que Le ha pasado más factura Se vio claramente En la top lane Por ejemplo O sea Me dices que Oscar Inín En un nar contra Horn No va a estar No solo tranquilo Sino que va a conseguir Una ventaja Y va a ser un punto De presión importante Para la partida Y no solo no lo es Sino que es que encima Te vas mecánicamente Gapeado Y solo quileado Un par de veces Porque te oplayé Mecánicamente White Knight White Knight no estaba El año pasado Por ejemplo O sea El split pasa en la liga Son detalles Que cuando te fallan Ese tipo de situaciones Ya para empezar Tendrías que cambiar Tu forma de enfocar Los drafts Cosa que no ha pasado Ha habido muchos drafts De fanati Yo creo a lo largo Del split En las derrotas Que dices ¿Por qué? ¿Por qué te complicas La vida de esta manera? Que el split pasado Funcionaba Y aquí pues Obviamente No estás Para jugar así Y no Vamos a dejar este tema Ya por aquí Pero es un poco La de volver a las bases Y revisar un poco Lo que sabes del LoL Y empezar por ahí Para volver a ganar La confianza Pero vamos a pasar Ya al siguiente tema Que es que Giants Campeón de temporada regular Sonríen los niños Sobre todo Toad Que ya sabemos Que es Muy fan Del equipo malagueño Y es que Poco más que decir De este equipo Chicos Sí que es cierto Que han tenido Alguna partida Un poco Trambólicano Sobre todo Al principio de la temporada Creo que mucha gente Sigue llamando Coinflip A Yisuke Por aquel partido De Ari Que acabó muy muy mal Pero creo que A lo largo de esa temporada De ese 15-5 15-4 Que se le ha acabado haciendo Están demostrando Que son Top 1 Top 2 De la liga Y ayer Toad Y ayer Toad Quería preguntarte a ti Por ese partido Porque sí que es cierto Que G2 Arctic Plantó cara Supa Iba muy bien Con ese Real Pero da la sensación Que en el momento En el que este equipo Dice No me apetece perder Se acaba la partida No, es que Es un equipo que O bien te gana Con un buen planteamiento Buen early game De Maxlor No te da noción Y te arrasan Que hemos visto partidos Hace a lo largo de la temporada Y cuando va mal Simplemente Acabamos 3.000 de oro Por detrás No pasa nada Te uplayé en el río En una team Que debería perder Porque no tiene sentido O bien es una iniciación Mala O bien esta Ya hay en ser una mala posición Para iniciar la fight Teamfight Que debería perder Te las ganan Porque están tan Por encima del rival A nivel de ejecución Que Si no es por eso Si no es por el snowball Es porque te uplayan En fights Y te remontan Por eso Tienen la aura De Cómo ganas a este equipo Te parece injusto Es como Lo están haciendo mal Están Haciendo disrespect A veces en la sideline Les cazan Regalan una triple kill Y no pierden la partida Por eso entiendo Que muchas veces A los rivales Les da esa rabia Y decir Coño ¿Por qué esta gente Está jugando Mal Entre comillas O está haciendo Disrespect constante Y aún así Te remontan Y es El aura que tienen Y la gran fuerza Que tienen de cara A playoff Porque me da esa sensación De que Oye Igual una partida La turbotrolean La palman Pero es que Tienes que ganarle Tres el mismo día Lo veo difícil Al final es imposible Pueden tener un mal día De tres partidas seguidas Podría pasar Pero lo normal Es que no sea así Yo creo que encima De Dos Artic Es un equipo Que estilísticamente A Jaias le viene bien Porque es un equipo Que va a buscar Teamfighter todo el rato Porque también Ellos crean una atmósfera Crean un estilo Muy orientado a pegarnos Porque creemos que Mecánicamente son buenos Coño Jaias te compré esto Todos los días Así ¿Te quieres pegar? Estupendo Nosotros nos encanta pegarnos Nos encanta hacerlo En cualquier punto del mapa Sea o no bueno el call Porque sabemos que somos Incluso mejores que tú Así que yo creo que Me da pena Todavía se puede dar Que veamos un bocín Entre estos dos equipos Tanto la partida de ida Como la partida de vuelta Creo que han sido Dos de las partidas Más entretenidas Que hemos tenido En el WP Este split No sé si por el nivel Sobre todo mecánico sí Pero en cuanto a macro No lo sé Pero en cuanto a peleas Y hostias y tal Es de las que más Nos han gustado Tiene cositas giants Ahí se nota que Antonio Jugará lo que jugará Pero que la cabra Tira al monte Nunca mejor dicho Y ahí es la fiora Que me juega Parece que en su cabeza Está jugando Horn Porque la fiora Cuanto menos se vaya De la side Cuanto menos se vaya De la side Mejor Y ahí era Antonio La que había una pelea Tiraba un tepe en medio Todo el mundo Como si fuera un sillón Cositas Pero yo creo que Jizu Que es muy difícil de banear Pero si no le dejas El mejor muñeco Que hay en este parche Juntamente con la propietista Talilla Cuatro partidas seguidas Pues a lo mejor No te parece tan bueno Luego te hace de segundo Y te hace ir un rabadón Y te mata a tres Pero mira Al menos la Talilla Te la has quitado de medio Para que saque otra cosa ¿Sabes? Pero muy bien La verdad es que muy bien Supa y Álvaro Están a un nivelón La verdad Si ayer no tuvieran A Kedui y Advin enfrente Yo te diría que es la Bueno Para mí ayer Las dos mejores ball lanes Que tenemos en nuestra competición Para mí jugaron ayer Y Pero es que Ayer Es que en Giants están Yo lo que digo Para mí es el gran logro De Giants de Split Que a partir de la segunda mitad Se han empezado a enchufar todos La primera mitad era Esperar a que Jizu Que o Kedui hicieran el milagro Y en la segunda Pues podrás hablar De un buen Maxlor Puedes hablar de un buen Apien Puedes hablar de un buen Antonio Y por supuesto Jizu que está muy bien Pero Lo que hay Sí Te quería preguntar Porque se habla mucho Siempre de Jizu Que no Para muchos Para Toa Yo creo que es Más que acertado Podría llegar a ser Ese en mi primera temporada Sin duda Pero Maxlor ayer Se hizo un partido Con Lissi ¿No? Robando a sus dos varones ¿Qué varones haces tú De la temporada también Del jugo a la británica? Para mí Maxlor Ha tenido una muy buena O sea Muy muy buena temporada Es cierto que esta partida Dentro del robo De los dos Nachos Se nota que empezaron jugando Mucho más relajados Pero que luego Se pusieron un poquito más serios O sea Si os fijáis En las cámaras se veían Estaban riendo Jizu que se moría Se partía el nabo Jizu que se ríe siempre Ese no cuenta Sí, sí, sí Pero que me refiero Que todos estaban un poco así Pero luego a nivel mecánico Maxlor para mí Es de lo mejor De la competición Y creo Que a día de hoy Con lo que hemos visto En estas últimas semanas No va a haber nadie Que pueda competirle En el uno para uno Y siempre hablamos ¿No? De Jizu que Pues por temas obvios De que duro Y como ha dicho Backstrike Pero creo que Maxlor Es súper vital ¿No? Para esa dupla De medio jungla Que el equipo de Giants En caso de no tener empleos Le costaría bastante más A pesar de tener A Jizu En el nivel que lo tiene Antes de seguir chicos Pone Juzu por el chat Que si ambojamos entre todos Llegamos a los 3.000 subs Así que por favor Suscríbanse Les mandamos Un beso de aquí Si se suscriben Y porfa Les estaremos agradecidos No sé en cuánto estamos Ahora con troll Pero ¿No crees que 3.000 Debería ser semirrapadita? No Solo un lado Solo un degradadito Si llegamos a 3.000 Es una mierda Cortesí 07 Si llegamos a 3.000 Metiño de rosa Max Ah vale Eso sí Vale Ya sabes Somos 2.900 subs Quedan 100 ¿Quedan 100? Con Smash Max se convierte En el señor Más divino De los deportes Se convierte En la niña De Lazy Town Se convierte En Mappi En Mappi En Mappi ¿Més? No ¿Cómo que he dicho? A toda la gente Que se está suscribiendo En el mes Espero poder tener La lista de la gente Que se suscribe Para daros las gracias A todos Y así tener un poco La gracia Y nada Mappi Marote Ponen por el chat ¿Cómo te sentís? Marote encima Marote Es la mezcla Entre Marc y Morote Marote Marote Y para la gente Que pide a Zafra En principio Viene la semana que viene Todavía no lo hemos sabido Que no es coña Pero no es coña Realmente Se va Yust Al día siguiente Ha venido Zafra El BBB Ayer no vino Yust Pues ayer vino Zafra Y Razor Tiene que venir también Si no Si no El conjuro Se rompe a medias Es decir Entrará en playoffs Sí Pero en primera Yo que sé ¿Quién les echa? Astral Tiene que aparecer Razor Y decir eso Que Quentin es No, sí Hasta le pusieron el copypaste Le pusieron el copypaste A tarde de lo que tenía que decir Opino que sus opiniones Son todas fundadas Y bien dichas Respeto mucho el programa ¿Sabes? Un discurso Totalmente opuesto Error Y que Razzor Y diga Qué inteligentes todos Quentin te amo O sea que sea Todo lo contrario Pero el error por parte de Zafra No ha venido hoy Que juegan este fin de semana también Yo ya lo siento Confiemos Confiemos Que le sirva de aviso No vino esta semana No salvó a Fanatic Team Queso Él verá lo que hace el lunes Es verdad Tiene un par de semanas todavía Que no apure Que no apure Y nada Muchísimas gracias A toda la gente Que se está suscribiendo Un mensil enorme para todos Y vamos a seguir Hablando de Giants Del equipo De los niños Y quería lanzar la pregunta Si eso me podéis contestar Un poco entre todos Que esto se habla Un poco también De que Si esta De estos play-ups De Superliga Van a ser Una carrera Por ganar la liga O por quedar top 2 Porque va a ganar Giants Yo veo muy complicado Ahora mismo Alguien En un BO5 Mojándole la oreja A Giants Lo fácil del formato O lo fácil no Mejor dicho Lo bonito del formato BO1 Es que Pueden venir Raiders Como el primer día Y que te quita una partida También es porque es la primera También es porque entras De aquella manera Jizu que hace la partida Que hace Pero son Bonitas casualidades ¿No? O bonitos accidentes No sé como le llamaba Bob Ross Pero una cosa de estas Happy accident Happy accident Que 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 Heretics Le pueda dar Un happy accident En un partido De un BO5 Puede ser Ahora que le haga 3 Pues Dime Yo tengo Una teoría Mi teoría es que Heretics Le va a ganar En el winner bracket Rollo 3-1 Va a ser un golpe de realidad Para Giants Se van a poner tryhard Van a llegar a la final Y van a ganar 3-0 Ojo Ves fuerte a los Jimbro Se ven muy superiores Van a llegar De chill Heretics se va a tryhardear Porque hay que recordar Que lo del winner bracket No es la semana que viene Es dentro de Es en dos Es en dos Semanas Este semana Tenemos cuartos Para dejar dearse Toda la preparación Va a venir muy preparado Giants Se va a preparar Pero va a venir pensando Como pensamos todos Que son superiores Y que Mejor de 5 Pues no debería pasar Será un 3-1 De Heretics Se enfadará A Giants Y es cuando Bumba ¿Cómo ves a los Jimbros Contra la dupla Medio jugada A ver Yo a Heretics Les veo bien Es Quizá la típica Situación de Lástima Que exista Giants Que por eso No sois favoritos Dicho esto Hemos visto cosas Mucho más raras En competiciones En League of Legends Y por supuesto En esta liga ¿Puede ganar Heretics A Giants Un mejor de 5? Sí Pero Me cuesta Encontrar Por no decir Que no hay argumentos De lo que hemos visto Hasta ahora Para que esto Pueda ocurrir Imposible Lógicamente No es Puede que Volvamos a tener Un episodio De Curry Por parte de Antonio Y no pueda jugar Maxlor O algo por el estilo Es decir Pueden pasar Pueden pasar mil cosas Pero Si solamente Te dejas guiar Por cómo acaba Un equipo La temporada regular Por los picos De nivel Que hemos visto De los jugadores Al final Todo te lleva a pensar Y hablando Incluso también Con los equipos Con parte De los staffs Yo creo que hay Una especie De consenso En la liga De que efectivamente Sí que es Una carrera Por el segundo Siempre y cuando Giants Juegue cerca Juegue cerca De su máximo nivel Es que te diría Que Giants Al 80% Sigue siendo Favorito Entonces Depende Más de Giants Que de lo bien Que pueda jugar Heretics O cualquier otro equipo Han puesto aquí Una encuesta Para el chat Y Nuestros queridos Viewers Dicen que Giants Ganará Playoffs En un 58% Está Mucha gente Pero aún así Está close También Con Con decir que Igual que no lo gana Pero bueno Lo bueno es que Está en European Masters Y que también Pueden demostrar Contra los mejores Equipos De Nacionarias De Europa Que están a buen nivel Veremos que papel Hacen los equipos Y así que Vamos a tocar Y que Tren en cuenta Que las últimas semanas Desde que han asegurado Para mí el top 2 O el Leo Masters No hemos visto A lo mejor Heretics Yo creo que es porque Han decidido Chilear un poco Total el top Que querían Ya lo querían Ya lo tienen Están a una serie De la final Están en el Leo Masters Misión cumplida Así que tenemos que jugar Dos o tres partidas Un poco de aquella manera Para que la gente Ya sé que ayer No se jugaban nada Pero ayer A minuto uno Matan abajo Jax Petra y Whiting Se pausa la partida Y en las cámaras Que por fin tienen cámaras Están subiendo el bluzón En el cristal así O sea Quiero decir Tensión competitiva La mínima Que está muy bien Que está muy bien Porque si vas siempre Con los nervios de acero 24-7 Pues no disfrutas Y tampoco Llegas a desconectar nunca Y además tienen dos semanas Bueno Semana y media Para prepararse este Bo5 Quiero decir Yo creo que Veremos a un muy buen Team Eretix La pregunta es Si el mejor Team Eretix Que esperamos ver Basta para ganar a este Giants Yo lo veo complicado Pero estaría muy bien Estaría muy bien Que gane o pierda La serie entre Giants y Eretix Fuera un toque de atención Para Giants Para que viéramos Lo mejor desde cada equipo Porque si no vemos al mejor Si no vemos al mejor Si no vemos al mejor Eretix Seguramente Claro Que no sea simplemente Un 3-0 En todos los partidos de Giants Eso es lo que no queremos Que aunque sea 3-1 Porque yo sí que creo Que un mapa se lo pueden sacar Perfectamente Que sean Todos los mapas luchados ¿Sabes? Que no sea el Vale a minuto 15 Ya sé quién va a ganar No si no la di a Giants Venga ya ha ganado Pero que sí que sean mapas ¿Sabes? Que por lo menos Pues sean reñidos Y que pueda ganar Más o menos cualquiera de los dos Aunque ya haya fallado Un poco por delante Es que si no Si no Se quedan los pelles Un poco descompeinados Es un poco como El G2 ¿No? De la LEC Que siempre decimos Ojalá tengamos Partidos o series Mucho más No tan decantadas ¿No? Y luego te llega Caps Y te dicen No me apetece Me apetece ir rapidito Para casa 3-0 Y me llevo la copa Un año más Que obviamente A ellos les va a apetecer eso O sea Claro Si pueden ganar 3-0 rapidito Y sin forzar demasiado Bueno Pero que hagan un poco de content Y tú que sacando el cubatín ¿Sabes? Sí, sí Y encima también se está descojonando ayer En las cámaras Pero Vamos a pasar ya chicos A hablar de los playoffs De Superliga Por fin los tenemos Nuestros ¿Cuántos equipos entran? 6 6 Por si queréis ver Dime Ray Desde pasada Por si queréis ver Las predicciones de Superliga Así es Han quedado Han quedado Han quedado Campeones Igualados Por ahora Juste Y toda la temporada No sé si sigue Juste Por ahí Habrá Pizzilla ¿No? Yo me la jugué Me la jugué Era ganar Remontando Epica O perder Que ya estaba perdido Y no funcionó Pero eh Me la jugué Me la jugué Oye Me ha dado como buena Catarsis el de la boca Que no No me jodas No No es un mal punto No es un mal punto Vale No no A mi esto Ya lo aviso Debería restar De hecho No pero que no puede No puede volver a pasar Yo cuando tenía el gafe este De Giants Que no acerté durante Más de un split Ni una sola De Giants O sea luego hablamos De gafes aquí Y de maldiciones Y a mi no me dejaron No votar Para evitar la maldición Me parece feo Y el Warwick Yo no Pero yo no fue por la maldición Fue porque me sentía Con el corazón dividido Ya bueno Pero que es que Para empezar Vamos a parar ya Con la bobada De Que lo que pongas En la predicción Es lo que quieras Que pase O sea igual Yo cuando pongo al Barça Porque quiero una pizza No significa que quiero Que quiera el Barça La verdad Quieres la pizza Dilo Tienes que ganar En playoff Bueno lo veremos A ver si no nos sale No me vuelves a estafar Mar con No Las normas son claras Chicos Acá en el lado Si acertas El El ganador Es un punto Si acertas el resultado Es un punto ¿Me parece bien? Perfecto Se le ve triste a todo No eran tres No deberían ser más Antes eran tres Por eso No Pero era uno más tres Eran cuatro Ese era el error Uno acertar El ganador Es el resultado Uno Aciertas el resultado Pero no tres más uno O sea el tres sustituir Uno Chicos Vamos a ir dejando Este tema Es que voy a remontar Porque ya cuando Cuando lleguen Ellos Empecemos a ver Los números Que suben y bajan Creo que en el WP Hubiésemos ganado también Sí Vamos Pero eso Ha ganjado un besillo Un besillo para ti Y ya vamos a hablar Sí o sí De los playoffs Ya tenemos a los seis equipos Para que no sepas Son Giants El Etics G2 Artics Bisons El Barça Y Finetwork Koi Mientras que fuera Se han quedado UCAM Fanatic TQ Van Lions Madrid Movistar Raiders De los cuales UCAM y Raiders Que jugarán Ese descenso No Nunca vi Mal Lions Nunca vi Mal Lions Pues me he equivocado Otra vez Me había puesto aquí Mal Lions Me había puesto aquí UCAM Lo siento para ellos Encima que me caen genial Me regalaron una taza Pero tenemos ya el bracket El lunes Chicos Que tenemos Tendremos ese G2 Artics Contra Koi Lo decíamos ayer también En el discutido Tranquilamente un poco Le preguntamos tanto a Ibai Como a Seat Que si les había sorprendido Que G2 Artics Les hubiese elegido a ellos Como rival Y te decía a Ibai Que eso no Que al final G2 Artics va 0-4 contra ellos Alex va 0-8 contra Koldo Y que para empezar Para ti Backstrike ¿Crees tú Que es al final Normal Esta elección O tú crees Que hubiesen preferido El Barça Hubiese sido mejor Yo creo Que si no pudiese Es decir Yo creo que si incluso Pudiesen elegir De entre todos Los que están en playoffs Yo creo que hubieran Elegido a Bisons Pero Bisons no se podía Por eso entiendo Que el siguiente Que te queda Es 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 Koi Es el último equipo Que ha entrado En teoría En teoría Dice que es el equipo Que más le ha costado llegar Entre comillas Debería ser el equipo Contra Que entre comillas Te lo tendría que poner Más fácil Y que además Llevas un 4-0 Contra ellos O sea También te tienes que agarrar Un poco la estadística Pero yo creo que De haber podido elegir A los tres que quedaban Para mí El que mezcla un poco Entre qué equipo Les va mejor O contra quién jugar Creo que es Bisons Creo que contra Bisons A pesar de que quizás No llevan un 4-0 Como contra Koi Creo que estilísticamente Por el hecho de jugar Mucho por botlane Y que Bisons A veces tiene problemas Contra equipos Que les plantan Una botlane fuerte De hecho El último G2 Arctic Contra Bisons Que vimos Fue un stone De Supay Álvaro De campeonato Yo creo que Por ahí Podrían haber elegido Bisons Pero creo que De las dos Que tienes que elegir Creo que es coherente Koi Creo que es coherente Koi Porque encima El vas a estar En un buen momento Y cuando Se trata de series largas Quieres elegir Al equipo Que no tenga El buen momento En contra ti Porque tú quieres estar En cuanto a un momento Mejor que ellos Y yo creo que Tirando un poco de lógica Es normal Es normal la elección De Koi Pero creo que vas a una serie Mucho más Mucho más igualada De lo que el 4-0 nos dice Porque Koi creo que es un equipo Que en mejores de 5 Tiene cosas que decir Y obviamente Vienes con el mental Para arriba así Porque vienes de clasificarte Vienes de eliminar al campeón O sea De moral vienes muy bien Que además En el split pasado Hay que recordar Que también tenían El matchup perdido Contra Movistar Riders Digo si eres de Koi Para tener algo de Optimismo Aparte que lo vas a tener De por sí Porque te clasificaste ayer ¿No? El año pasado El split pasado Pasó lo mismo Te clasificaste la última jornada Te eligió Riders Riders Bueno no te eligió Riders Al contrario Porque el tercero creo que fue Fue Koi El que eligió a Riders Elegiste a Riders Contra un equipo Contra un equipo que no habías ganado En temporada regular Y acabaste ganándole Entonces yo creo que Si eres de Koi Tampoco Sabes que puede ocurrir Aunque te hayan ganado Los cuatro partidos Y aunque tengas un 0-8 Si eres cold-2 Contra Alex Siempre se puede sacar adelante Luego al mejor de 5 Todo cambia Tomás ¿Cómo ves tú Esta partida? ¿Cuáles crees Que podrían ser las claves Para la victoria de uno O de otro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu predicción? Hombre lo comentamos Un poco también Ayer Yo te diría Que para mí es favorito Geosartic ligeramente Hombre sí Porque es Un equipo que A lo largo de la temporada Yo creo que ha sabido Identificar No es muy difícil tampoco Cuáles son sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Y han sido capaces De que la mayoría De los partidos Aunque sus Actuaciones No hayan sido Las más brillantes Ni Color Ni Alex Han sido Motivo Para perder Se han sacado Muchas victorias En base de saber Oye mira Color No va a ganar la línea De hecho Posiblemente Te vamos a abandonar Han abusado mucho A lo largo de la temporada Quizá últimamente No tanto Por cómo está el meta De la Kale De oye Tú farmea Ya escalarás Y tírale la ulti A Supa Si hace falta Y yo creo Que la ventaja Que tienen En bot Es muy amplia Porque también Es uno de los puntos fuertes Yo creo De Koi Sobre todo Cuando están bien Rafita En esta parte Final de la temporada Ha sacado También bastantes MVPs Cosa que no había Ocurrido Hasta ahora Ayer yo creo Que se lo merecía También Seath Y si juntas Con que Koi Posiblemente No creo Que pueda sacar Ventaja En la botlane El medio Chico Cuando no está En magos De control No es tampoco Lo suficientemente Efectivo Pues sí que te da Que G2 Arctic Pueda ser Ligeramente favorito Pero como Koi También va En trayectoria Claramente ascendente Pues a ver El lunes Con que nos encontramos O sea Tampoco me extrañaría Que viéramos Un 3-2 Con la épica La casta Y la magia de Koi Si tiene que ser Por épica Gana Koi Son el prota del anime Van con esa Van con esa No es coña Que yo ayer Le daba Otra interpretación A esto Porque justo Se lo preguntamos En el streaming A Don Mapache Arma Pachito Y le preguntábamos Eso Si creían Que los iban a escoger A ellos El equipo De eje de ese artículo Que no Y yo sé Mapache Dijo No Ni de coña Lo más lógico Es coger a Koi Pero por estilo de juego Creo que La agresividad En contra del Barça Es uno de De sus mayores problemas A corregir Creo que Atacando por la Bodlin Podían haberle hecho Mucho daño Al Barça Y yo sí me esperaba Que hubiesen cogido Al Barça A pesar de que Sí es cierto Que el momentum Puede ayudar Y que El Barça Es muy de Momentum Es muy de Corazón Y muy de Sentir Lo que están haciendo Recordar las rachas De la temporada Anterior Pero creo que Si le metes Contundente Un primer mapa Cosa que es bastante posible Con la bowling De su país Álvaro El Barça Se podría venir abajo Pero por mí Mejor Que gane el Barça Por favor Muchas gracias Porque creo que Contra Baisons Lo tiene bastante mejor Porque no es El mejor parche De Baisons Y creo que Solo puedo aprovechar El conjunto Del Barça Para mí Prefiero Baisons Que G2 Por el estilo de juego No sé yo qué decirte No, no No habíamos empezado Ya a hablar Del Baisons Barça Pero Vamos a pasar A ese partido Será el jueves Y es lo que decimos No, al final Baisons Viene igual Con un momento Un tanto Un poco pochillo Mientras que el Barça Esta semana Se ha marcado Un 2-0 En principio Serían buenas sensaciones Bebé Te doy la palabra Porque habías empezado A hablar Y nada Cuénteme El tema con Baisons Es que Es un equipo Que lo demostró También yo creo El split pasado A mejor de uno Y con el cambio Constante de parche Acaba teniendo problemas Para sacar este estilo Que tienen ellos Y le pasa mucho A este tipo de equipos Que los cambios De parche Les hacen mucho daño ¿Qué pasa con los play-offs? Que tienen hasta el jueves Para prepararse Es el mismo parche Constante Y eso ayuda A que cuando tú eres Un equipo que le gusta Sacar travesuras Tengas más tiempo Para poder estudiar Esas travesuras Como quien dice Y para poder Explorar Que es lo óptimo Dentro del parche Dentro de Lo que no es el meta Entre comillas O intentar darle Una vuelta al meta Eso a un equipo Como Baisons Le va a ayudar Y ya lo vimos ayer Ya van teniendo Alguna idea Traviesa ¿No? Senna Serath ¿Eso lo habíamos visto? No Entonces ya empezamos a ver Pero iba a ver así ¿No? Sí, no Jugaron Serath Pero no lo jugaron con Senna Creo recordar Lo jugaron No me acuerdo con qué Creo que no fue Senna Entonces hay que empezar a ver ¿No? Que van a empezar a sacar Cosas más extrañas Y si es cierto Que el Barça viene bien También creo que Baisons Con tiempo para prepararse Un parche Y para poder preparar Una serie Tiene muchas más fortalezas De las que tienen Un mejor de uno Es por eso que para mí Aunque el Barça Yo creo que puede plantar cara Sigue siendo favorito Baisons Tomás ¿Quieres decir algo Sobre este partido? ¿Cómo ves a Baisons? Yo creo que Baisons es mejor de cinco Es un equipo Peligroso Que ya lo ha demostrado Y yo siempre tengo La creencia Y el tiempo También lo ha demostrado Que cuando un equipo Tampoco te tienes Que ir muy atrás ¿No? A principio del split Te ha demostrado Un nivel Le podría haber pasado De hecho A Fnatic Team Que eso Muchas veces Es solo hacer click Si En estos tres días Que Bueno, tienen algo mal ¿No? Porque es el jueves Tendrán tres o cuatro días De práctica Consiguen dar con la tecla Vas además Con un poquito más De confianza ¿No? Después del último partido Es un equipo Que es peligroso Y además Te estás enfrentando A un Barça Al que La batalla mental Pues también le puede pasar Una mala factura Le metieron un 3-0 ¿Eh? Si empieza la serie Ves a un Baisons Que te sorprende En el draft Que encuentra un par de picks Que dices ¿Qué hago? Los baneo Pero si baneo Esto igual Tengo que dejar abierta Serafín Etcétera Se puede liar Es que le ha pasado Más veces al Barça Esto No tiene por qué Tropezar Por decimoquinta Vez en la misma piedra Pero si ha tropezado 14 Me creo que pueda tropezar 15 Entonces Que al Barça Se le pueda ir Una serie de las manos Contra un equipo Como Baisons No me parece Tampoco improbable Si nos veremos A ver Si queréis hablar Del Eletics Eso Hemos hablado ya Un poco Cuando hemos hablado De Giants Campeón Pero Antes de pasar A la LEC Podemos hablar De lo de TSM El circo Llegó a la ciudad Ahora que tenemos Al Bar Esficar Completo Yo creo que puede ser Un buen temita Para el que no lo sepa El equipo De Team Solomillo Team Solomid Uno de los portentos De la LCS De la Liga Norteamericana Habría buscado A nivel histórico Habría buscado Vender su plaza Los acaba de ser Ayer Y en el artículo Exactamente Lo que dice Backstrike Diciendo que El factor sería Que Querían reducir Un poco Los presupuestos Dirigidos A los proyectos De eSports Y que habrían estado Mirando Entrada a la LEC Y que para ellos A nivel financiero Este movimiento Tenía sentido Y que En parte También había Como consecuencia Como razón de creer El bajo nivel De la Liga Y los bajos números Chicos El bajo nivel De la Liga Vaso Como Posición de play Yo estaba Voy a decir una cosa A mi esto Me lo dijeron Hace Dos semanas Lo de que TSM A lo mejor Se iba a la LCS Y te juro Que le respondí Y eso que la persona Que me lo dijo La conoce mucha gente Y es un leaker Que tiene Su renombre Me dije Ya más pistas Bebé Sí hombre Eso es coña Cómo se va a ir TSM De la LCS Si la LCS Es TSM El equipo más laureado Riot no nos puede permitir Es que Mr. Beast Ya ha hablado con ellos Muchísimas gracias Por esas cinco suscripciones ¿Cuántos llevamos? Para partirse a palos Sí señor ¿Cuántos llevamos? Marc Control Llevamos 2.914 Hostia Un poquito lejos Se ha caducado Se ha caducado A mucha gente No se ha actualizado Ahora llevamos 2.920 Bueno Vale Pocos chicos Paso Nos podremos ir A los 3.000 Ya sabéis Que Marc Se tiñe de rosa Como Mappi Le hace un 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 Yo me tiño Y Vamos a seguir Ya con el Estaba Que iba a decir una cosa Me dijo eso Y me dijo No es que quieren entrar Mr. Beast Pero es que luego Han salido otros nombres Que pueden querer Una plaza de la LCS Y han empezado a salir rumores De que ya no es solo TSM El que puede querer vender Sino que a lo mejor hay Alguna que otra plaza Más en venta No se sabe cuál Pero que se Habla que por ahí detrás A lo mejor también Se están negociando Tres plazas Es que hay organizaciones Como Sentinels Que está ahora en el Valorant Y es bastante grande Face El propio Misfits Que se ha ido de la LEC A lo mejor quiere irse a la LCS Yo lo veo Yo lo veo opositando Eso me lo han dicho Que quiere meter En Norteamérica Claro, claro Hay mucho Hay mucho equipo Que puede querer entrar Así que lo que está pasando En la LEC Que no nos sorprenda Que puede pasar en la LCS Perfectamente también este año Que haya un cambio drástico De organizaciones La cosa es que Yo soy MrBeast Y si compro TSM No le cambio el nombre Conviértete en el Accionista de TSM O lo que tú quieras TSM Solo MrBeast Pero si es que El único problema De TSM Es que Se ha gestionado El equipo Fatal O sea No puedes tener una marca Tan fuerte Que ha sido tan exitosa A lo largo del tiempo Coño Que es un icono De League of Legends Para bien o para mal Que es que Te vas al estudio de la ley Y hay días que la gente Canta TSM TSM Porque es el equipo Que todo el mundo conoce A nivel histórico Es decir Es una marca Que tiene muchísimo valor Y el único problema Es que se está Utilizando mal Yo simplemente creo Que tienen que cambiar A la gente Que toma decisiones Insisto Si quiere Reina Al seguir siendo el dueño Ningún problema Pero Apártate Hacia un lado Disfruta de Disfruta de la vida Ciérrate Ciérrate el Twitter No entres más En las oficinas de TSM Y ya está Y que se empiecen A hacer las cosas bien Ficha un director deportivo Que tenga sentido El proyecto Que haces Y que no se base En A ver a qué jugadores Chinos puedo fichar Y a ver si hay suerte Y me funcionan Porque No queda Ninguno De los que Trajeron al principio Han traído ahora Maple Me da la sensación De que Tampoco quedará mucho Va a ser Sword Art 2.0 Y Y el problema De TSM Es ese Y yo creo que Tal y como está La LCS Le interesa Recuperar al TSM Fuerte Al TSM Que movía a la gente Y no Perder una marca así O sea que Imagínate que se va Al TSM Se está perdiendo Se está perdiendo TSM En todos los sentidos Porque Claro Tener en cuenta Lo de recortar En otras secciones Son cosas suyas De No solo en el LOL Que no sabes a qué No sabes a dónde van Pero que tienen un dineral ¿Qué cosa han hecho con el dinero? No están No están Bueno se la van a jugar Pero en Norteamérica En Valorant Llevan intentando montar Rostes de Valorant Que funcionen Y se quedan a puertas de todo Ahora creo que tienen Last Chance Qualifier Si no me equivoco DNA Pero no están Deportivamente En el primer plano En ningún esport Se tienen que replantear Muy seriamente Ganaron Ganaron Y bueno Y en qué Fueron campeones En otro juego Fortnite puede ser No En cosas random Algo rollo Rainbow Six Hablemos Hablemos de los dos esports Que ahora mismo parece que van a Digamos entre comillas Cortar un poco de bacalao Que son el LOL Y son el Valorant No están Ni se les espera Y en Norteamérica Como haya un par de marcas Que decidan Interesarse por las Por las Por las franquicias Yo no creo que TSM salga Porque TSM es una de esas marcas Que se tiene que quedar Porque la LCS Prácticamente le debe Mucha parte de su historia Mucha parte de su De su fanbase a TSM Pero TSM tiene que ser Acorde Porque como TSM se quede Y entren de turno Los Optic Los Face MrBeast Marcándose un COI Quien sea Cuidado Bueno es que Optic Está dentro Pero tiene Es otra marca Sí Sí Correcto Correcto O si ya estaba Hasta que le cambiaron Que hay veredignitas Que lo recordan No fue Immortal Sí Bueno la Immortal Es VBR Espérate Que se lo hemos hablado Catarsis Que han dicho Que si quita lo de los imports Se van a montar un equipo Full brasileño Y se van a añadir un VBR Fíjate con todos estos nombres Mas si vuelve Optic Digamos de forma propia Son nombres súper tochos En Norteamérica TSM Ponte las pilas Es un poco Balada triste Lo que hemos dicho De que una marca tan potente Como es TSM Que decíamos De los mejores equipos De Norteamérica Una marca Tal Que la podías haber llevado De una manera diferente Y que la LCS Tirase por Por ahí es una pena Uno Que pueda irse de la LCS O irse a la LEC Porque es como Raro Es como Te vas al rival Por excelencia De la LCS Y Cambio de cromos G2 a la LCS Pues Ocelote te lo firma Y TSM Ocelote te lo firma Pues no será Pues no será por ganas Que haya tenido Ocelote En su momento Sí Ahora No sé si después De que querías levantar La LEC Y hacer el trabajo Que han hecho Entre él Y algún otro equipo más Para que la Liga Este fuerte Hombre Ahora va a ir también Ocelote A levantar la LCS ¿No? A salvar el Loll Internacional Veremos qué tal Pero ya si queréis Vamos a pasar A la LES La Liga Europea De League of Legends Tenemos Predicciones Bueno La predicción Las predicciones Pero bueno En principio Hay De los De los Enfrentamientos Más sonados ¿No? S Mad Lions Contra Fanatic Y SG2 Contra Vitality Creo que son los Más sonados De este fin De este fin De semana Y si queréis Vamos a hablar un poco Pues de De esos dos ¿No? Fanatic Que está en una situación Muy tensa Ya lo hemos dicho antes Desde que Dardo Vino a este Nuestro programa Van De capa caída Y sin frenos Shiki ¿Cómo crees tú Que irá ese Mad Lions Contra Fanatic ¿Tienes alguna posibilidad Para el equipo Del naranja O crees que los Leones Se lo van a comer? A ver No ha venido Zafra Yo lo sigo diciendo Hasta que venga Aquí no va a ganar Ni un solo partido Y eso que He votado por ellos En el siguiente No sé por qué Creo Contra BDS Por eso Ah vale Porque es contra BDS Gracias Como pierda contra BDS Ya te digo yo Que Zafra va a decir Mira Como pierda contra BDS Y se ha ganado Trocerados este fin de semana Zafra viene Todos los días De la semana que viene A pedir perdón Sí Fuera bromas Creo que Mad Lions Vienen un mucho mejor momento Vienen muy muy fuertes Y creo que Por todo lo que hemos visto Estas semanas Deberían ganar Sin más O sea No es que Sabes No hay que hacer un análisis Extenso Para decir que Mad Lions Debería ganar perfectamente Este partido ¿Alguien más Quiere añadir algo Sobre estos dos equipos Mad Lions Vale ganar contra BDS Porque de buenas a primeras Lo tienen Muy complicado Para ganar Mad Lions Yo Mad Lions Es el equipo que mejor Pinta media De la LEC No sé si Rogue le sigue sacando Un mapa O van por delante No me acuerdo Pero Yo soy una Sobre todo En temporada regular Soy una persona Que en temporada Me rijo mucho Por las sensaciones Y el equipo que más sensación Te da de entereza De saber a qué juegan De dar el ¿Cómo decirlo? De dar el El paso adelante El día Importante contra el rival Importante Es Mad Lions Y que encima Tiene un estilo de juego Muy reconocible Que te podrá gustar Te parecerá mejor o peor Te parecerá que aprovecha Mejor o no Sus perfiles Pero a mí Es el que mejor los maneja Y el que mejor juega A través de sus condiciones De victoria El otro día Rogue Si que es verdad Que aunque vaya Siga primero y tal Le cuesta ganar A este fanatic Le cuesta ganar A uno de los peores fanatics En cuanto a estado de forma Que recordamos En los últimos tiempos Y por eso yo creo que Mad Lions Va a ganar contra fanatic Y como mínimo Para mí se postula Como claro favorito Ganar el split Para que no lo sepa Lo han puesto por el chat El yo ya se ha rotundado Pero es el meñique El meñique A ver Es el meñique De la mano derecha ¿No? Por eso no creo que No es el más importante No es el más importante Pero es incómodo igual ¿Sabes? Estar con el tema así Y que en algún momento De estar ahí En tensión y demás Seguramente te duela Pero eso Entonces ¿Quieres decir algo Con esto en nuestro partido? ¿Crees que van a tener posibilidades? No A mí es que Desde que me ha saltado En la tele El vídeo de SK Gaming Mejor no mencionar No quiero No quiero agarrar de ello En abierto Yo estoy contento Bueno Buen content Para eso no hay que buscar El punto correcto Pero han hecho content Oye Les pedimos que hagan content Lo están intentando Poco a poco El próximo día El siguiente vídeo Será Gilius Contando un chiste Sobre Un chiste de estos De Arevalo Le tendremos que cancelar En Twitter Pero bueno Poco a poco El chaval Lo sabe Es lo peor Que por la plaza De esta gente Vas a tener que pagar 50 millones Ahora te viene esta gente Después de hacer esto Te van y te dicen Ah Son 50 Venga Ponte las pilas Y tú Ah pues que bien Ah También Ah Lo hablamos el otro día Un poco Pero Zanzara Que vuelve a la leg Va a jugar Esa semana Va a jugar Contra Rogue Y SK El DSK Bueno tampoco es que sea Tan importante Pero contra Rogue Vosotros queréis que Tienen chances Sabemos que se juegan Los campeones de Zanzara Ese trunder Esa poppy Cuidado Vosotros veis Con opciones De misfit De sacarle Este mapita Con Zanzara Puede ser Puede ser Es un meta bueno Para Zanzara Zanzara es un tío Que nunca te va a pedir recursos Es un tío Full para el equipo Incluso a veces demasiado Véase sus Patings maravillosos De flashearse Un pit de Drake Pero Es un tío Que para mi Para este tipo de metas Te rinde que flipas No sé si Zlatan Es tan bueno en este meta Y no sé si Zlatan A veces es O tiene todavía Esa experiencia De saber dejar recursos Para que carreen sus compañeros Porque todos estos rookies Que suben según que posiciones Están muy acostumbrados A ser juglas De 1 contra 9 Así que yo creo que Encaja bien Zanzara Con el estilo que busca Mirfix Que creo que es dar Más protagonismo a sus carries Porque es un tío Que puede jugar muy bien Para sobre todo Para tu solo línea Especialmente para medio En este caso Y yo creo que va a encajar bien Yo creo que va a encajar bien Además veterano Conoce la liga Etcétera Etcétera Lo que no deja de ser curioso Es que acabes de benchear O acabes de mandar A tu equipo academia Al que ha sido el rookie Del flip pasado Y no Raro Raro es lo que dice Toa Bebe ¿Quieres decir algo De ese partido? Que es que Yo creo que Aunque entre Zanzara No veo Mucho O sea Si vuelven a los drafts Estos que estaban jugando Para que Relevant sea Literalmente irrelevante Con perdón Que sea una weak side Que no conoce nadie Se juegue un NAR O un ORN Y simplemente sea útil A lo mejor pueden ganar Pero Por alguna razón La semana pasada Ya lo dijimos Ahora de repente Quieren darle cosas A R Levant Pues si siguen así No me da esperanza Aunque cambien de jungla O hagan lo que quieran Como la da triste también Y por último Vamos a hablar de ese Vitality Contra G2 Esports Será el último partido Del sábado Ya sabemos de momento Que Bo No juega Sí que es cierto Que lo ponía Creo que el otro día Paminondas Está jugando menos solo Q Lo que puede llegar A apuntar Que está jugando Screams con el equipo ¿Vosotros creéis Que va a jugar En algún momento El jungla chino O que terminará Cuando tenga El doc A punto Este muchachín Va a hacer aparición En la Vitality Yo pienso que Si juega Screams Se acabará Liqueando La típica Oye pues Ayer jugó Contra G2 Yo no sé Para decir algo Así que Cuidado Yo creo Que tienen ganas De que juegue Al final El talento está ahí Y cuanto antes Lo puedas sacar Más probabilidad Tienes Que dé un salto De calidad El equipo A tiempo Para llegar a Wall Que es Yo creo que El gran objetivo ¿Y cómo veis A G2? Porque sí que es cierto Que ganaron 2-0 la semana pasada Pero la partida Contra Stralis No fue La más limpia Shiki Que pudimos ver Por parte del conjunto De los samurais No La verdad es que no Que no están teniendo Muy buen momentum Si es cierto Que ganaron Y tal Pero yo lo que sí que creo Es que es esa partida Un poco lo que hemos hablado antes De ganar una partida Y volver a coger Un poco El momentum Recuperar las sensaciones La confianza en ti Y el bloqueo mental Que muchas veces Es lo que pasa Y no lo he podido hablar antes Y aprovecho ahora Que es eso Yo sé hacerlo Yo sé hacer muchas cosas Pero hay días En los que No me sale nada Y no me va a salir nada ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo mental Y yo creo que es un poco Lo que le pasa Al conjunto de G2 Y si recuperan Esas sensaciones Creo que pueden ser Uno de los mejores equipos De la liga Esperemos este fin de semana Si pueden reengancharse Porque yo creo que Si pierden aquí ya Volverían un poquito A esa debacle Pero yo creo que sí Yo creo que este fin de semana Por lo menos Vamos a ver una mejor versión De G2 No sé si van a ganar o no Pero una mejor versión seguro Ya hasta que no llegan los play-offs No me preocupo por G2 Como si juegan con las palmas de los pies Me da igual O sea Es un equipo que solo me tomo en serio A partir de cierto momento del año Porque no es por tirar de meme Pero es que es lo que me ha demostrado La organización Juegue quien juegue No te puedes fiar nunca del peor G2 Porque a veces el peor G2 De temporada regular Al primer por cinco Te callan la boca Y luego Un buen G2 de temporada regular Te hace mierda En una primera serie de play-offs Y luego te ganan toda la liga Por el lower bracket Pues como nunca se sabe Me fío de G2 Me fío de quién hay Me fío de De quiénes pueden ser Y hasta los play-offs Pues no veremos el mejor G2 Y no les hace falta Porque con asegurar Estar en el top cuatro Para ellos bonito está O luego otra cosa Es que lleguen buenos equipos Al top cuatro Porque estará Este buen Mad Lions Estará este Rogue Que siempre da cositas Pero yo si soy Easy for AG2 No me preocupaba de momento Y ya terminamos aquí El programa chicos Muchísimas gracias Por vuestras opiniones Y por haber venido Y antes de terminar Muchísimas, muchísimas gracias A la gente que se ha suscrito Recordad que este mes Sorteamos la Steam Deck De 256 GB De G y B Y un par de periféricos de Razer Así que ya sabéis Aparte de ver a Mark Con el pelo rosa Os podéis llevar Estas lógicas Que están bastante Bastante frescas También Muchas gracias A nuestro portavisionador A NVIDIA Por acompañarnos Todos los días aquí Y ya pues despedirá A todos mis compañeros ¿Quién ha venido hoy? Pues ha venido Bebé Con su gorra Bien linda Shiki Toad Backstrike Y Control Y Mark Ahora Yo pido perdón Porque a lo mejor El lunes ya no se puede Hacer programa en este canal Porque nos lo han chapado Debido al programa De que viene a continuación Oye Pregunta Profe El lunes ¿Quién presenta? ¿Boss Strike O Madre K? No Boss Strike Solo presenta Los días que Madre K Se va a cobrar A casa de Koi Boss Strike Exacto chicos Nos vamos a repetir un poco Backstrike y yo Cuidado Vengan a clase No se pierdan Las lecciones Porque La asistencia cuenta En efecto Muchísimas 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 Gracias por haberos pasado Esta tarde Ahora las A las cuatro y media Que es el programa ese De furbo De que tanto le gustan A los niños Esperemos que se lo pasen Muy muy bien Así es que Nos vamos viendo Pasar un fin de semana Y beber mucha agüita Que hace calor Chao Adiós Venga